Se ve todo por internet ahora, viste, en el tema del bailo y todo. Cuando yo iba a laburar con la mujer, estaba muy contenta y todo, y después cuando ella me vio personalmente, me dice, ¡Media, qué bello que eres! Es mejor que en la tele. Sí, mucho mejor que en la tele. Me vio como un dandy. Yo lo sentí en ese momento, lo sentí, pero bueno, gracias, que me diga que yo soy bello. Pero lo sigue repitiendo. Y después me gustan los tipos grandes, ya eso de los tipos grandotes, me encantan, me gustan, viste, y yo digo... Ya demasiado cerca está tirando. Ya me tiró varios lanzazos, viste. Ya te tiró como pase, viste. Ha decidido picada, viste. Ya le quiso seducir. Tenía seguro para picar, viste. No, pues a mí lo que me dijeron es que Fabio envió a una tercera persona para que le diga a Grecia Comerano, mirá, parala, parala la mano acá porque es casa. Yo soy nombre comprometido. Parala porque vas a rebotar mal. Sí, sí, se va un quilombo a la puta madre. Pero la negrita te dijo algo ahora cuando se gustó. Hacenme un pedo de la negrita. Porque la negrita sabe de tu conducta. Y aparte que sabe de mi conducta, que soy intachable. Sí. Por supuesto. No lo empezamos ahí, boludo. No, no, por supuesto. Sabes que es un tipo que tiene una línea de conducta. Nunca te ha movido. A mí me preguntan de la vaquita. No, tiene una conducta intachable. Intachable. Nosotros tendremos una franja de conducta y nos movemos ahí, pero... Pero de ahí no se salen. Sí, mole, ¿y la negrita te acompaña a Buenos Aires a grabar ahí cantando, no? No, no, me quiere, yo voy a empezar, ahora voy a empezar a salir con ella. Sí, sí, está bien. A todos lados. A todos lados, porque tenés que tener los chicos grandes. O sea, claro, yo digo, ¿y hasta cuándo no era vos siempre pegado a todos los chicos grandes? Encerrado. Sí, o sea, voy a salir. ¿Vos creés que está encerrada? No, señor. No, bueno, me pregunto. ¿Por qué pensás que está encerrada? Podemos enviar un voto. No, no, no. No, no, no. Pero me vale para el aire. No, no, no. Un golpe bajo te dio. No. No. A que me dio abajo. A él me me pegó, no. Es una mujer ama de casa. No, pero una señora. Sí. Que gracias a Dios estos 25 años se ha planteado en la familia, ¿me entiendes? Sí, pero me refiero a que también tiene su vida ahí en el pueblo, ¿eh? No, 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 no. Está encerrada en la taza a las 24 horas. No, 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 no. Yo me gusta que me hagan esas preguntas, ¿viste? Porque vos nunca sospechas de nada. Hasta ahora no. Pero te moviste todo colorado. Porque me puse nervioso, boludo. No, pero no vale. Me cague, boludo. Viste, ya me hacen pensar, ¿viste? No, no. Ahora, escúchame una cosa. A mí me parece malo lo que... Yo pongo la mano en el fuego también. Ah, yo también. Estoy muy tranquilo. Que comience a salir con la nerita, que vaya 20 semanas largo, que la lleves a un spa, que la lleves a algún hotel. ¿A una qué? A un spa. ¿Qué es lo que es spa? Un hotel que tiene... Ah, un hotel. Con masaje, con masaje, para dar el estrés. Tampoco, no estamos en ese ambiente. Bueno, pero no la vas a llevar a la pensión a donde te manda Marcelo. Ya, 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 va a tener que dormir conmigo. Pero por ahí una spa. Un lugar donde va a tener que dormir, seguro. Hay pileta climatizada en una spa. Le podrían venir a unos masajitos. Pero es que nosotros, me imagino una otra escuela, viste, de la escuela... Pero pero ¿y a dónde la llevarías? No sé. A tener algún lado, una escena romántica. Sí, 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 la saco a hacer a la gata. No siempre, no todos los días, viste, pero... Sí, sí, no. ¿Y a dónde la saco? Cada 3 o 4 meses la saco. En Buenos Aires la llevaste a un lugar donde apareció un muchacho grande. ¿4 meses, está bien? Sí, está bueno. Fabio. ¿Está mal 3 o 4 meses? Bueno, está bien. ¿Puedes sacar mal seguido? ¿Sí? No, no, sí. Bueno, ahí está. Cada 3 o 4 meses son 3 veces al año. ¿4 meses? Está bien. Bueno, ¿podés sacar? Bueno, ahora estás planteando salir más. ¿Puedo lo estoy planteando ahora? Antes la sacaba cada 3 o 4 meses. ¿Estás sacando para los temblores, digamos? La sacaba 3 veces por año. Pero yo, o sea, bueno, es como yo les explico. Yo soy medio mataco. ¿Y a dónde la llevas, por ejemplo? Y yo, bueno, como si por ahí la llevo al día, nomás, nomás, a un comedor del Ville Sosario, ahí, come más. Por ahí la llevo al Cío, a comer, o sea, yo me comí al Cío alguna noche. Está bien. Ah, tiene 4 horas de las caras, la van a estar rodeando, va a ir a otro como... En Buenos Aires la llevaste a un restaurante donde apareció un muchacho grandote. Bueno, a ese me enganchan, a mí me enganchan. ¿Dónde, dónde, por qué? Claro, en un comedor de Garbellano, ¿te acordás? Claro, es que hay stripper. Hay stripper ahí. Ah, que no te gustó. Y yo estaba de espalda en la stripper. Y la negra estaba así. Estaba fascinada. Claro, claro, ¿cómo ves? Y yo digo, ¿qué es tanto? Mira, es que está de puta para atrás. Y me doy vuelta. Y había un loco, una toalla colgada, ¿viste? Así. Estaba como loca la negrita. Una toalla colgada. Para no decir dónde estaba colgada la toalla. ¿Y qué hiciste? ¿Te dejaste que estoy emergiendo? ¿Qué tanto mira y la puta que se espalda? ¿Sabes cómo me levanto y me mando y me muevo a la mierda? ¿Que le levantes? No, que el agua lleva. Porque los stripper, hay momentos que se vienen a la mesa. Sí, sí, sí. Y no hay que darles algo de plata. Pero le falta, no hubiera falta que me piden así, me ponen el negrito. Pero ponle algo con la toalla, que me hicieron. No me hicieron que ponle algo con la toalla, sí. Y me manda la puta que se espalda, claro. Es una cosa que yo no soy ni pica. Fabio, vos sabés que ha venido a visitarnos el este. Es una chiquita que necesita ayuda. Tiene 10 añitos y tiene parálisis cerebral con un trastorno motriz muy severo. Tiene que viajar a China para tratarse con células madres y así obviamente mejorar su calidad de vida, que de eso se trata. Bueno, y obviamente necesita de la ayuda de todos nosotros. Han habilitado una caja de ahorro, una caja de ahorro en pesos en el Banco de la Provincia de Córdoba, la sucursal 912. Ahí está en pantalla el número de la cuenta corriente y una caja de ahorro en dólares en el Banco de la Provincia de Córdoba. Bueno, si alguien puede colaborar, seguramente que muchos cordobeses lo pueden hacer allí para que Celeste pueda realizar su viaje y mejorar su calidad de vida. Va a haber una peña solidaria el próximo 3 de julio en la Sociedad Belgrano, ¿verdad? Exactamente. Ahí, así que para que el mundo pueda ir para aportar y ayudar a Celeste para que pueda viajar a China, se necesitan reunir algo así como 50.000 dólares. 50.000 dólares. Que no estamos tan lejos tampoco, así que falta poquito. Falta poquito, falta un empujadorcito más entre todos. Ahí está en pantalla el número telefónico para la peña, para sacar la entrada anticipada y también le ponemos en pantalla el número de la cuenta corriente para depositar para que pueda Celeste hacer su viaje. Así es. Muy bien. Muy contenta, Celeste. Sí, está bien. Chau, Celeste. Chau, Celeste. Chau, Celestita. Chau, mi amor. Chau, chau, chau. Nos mira todas las mañanas. Todas las mañanas mirando el show. Bueno, Fabio. Sí, vos también. Bueno, pasamos a otro tema porque ya... Pasemos a otro tema. Está lindo lo de la vida familiar, me gusta. Porque me gusta que hoy en día es cambiado tanto. Hoy en día nos sentamos a tomar mate y yo preparo la mantequita con el dulce. Ah, no te puedo creer. 25 años jamás en mi vida que preparé un sándwich. ¿Y por qué se te dio eso? Hiciste un clic. Y si vos sabés que por ahí digo yo... Ya, dejemos ese machismo. Porque yo era muy machista. Pero es que bien se te ve porque te veo afeitar y te veo afeitar. No, no, acá tengo que venir afeitar. No, pero acá tengo que venir afeitar. No, no, no meto un puto de nido porque... No. Acá es sabio que tengo que venir afeitar. Pero a la negra también le gusta verte así bien afeitar. No, acá la negra, yo no sé si no la habló por teléfono la negra. La otra negra, ya sí. Para mí que la llamó por teléfono. Te pusieron de cuerda. Para cómo a toda la gente le digo, ¿viste? Sí. No, no, me han dicho que no vaya más si no voy a baño y afeitar. No, o sea que vengo de cosas, está el agua al tajo en la... Y cosas y todas las cosas para afeitar. Mirá vos. Claro, viste, lo viste que yo tengo los pelos de telores acá, ¿viste? Sí. Y ahora yo así también me los corto con la tijera, boludo. Me tienen por el lindo, boludo. Para venir y venir presentado. Ya, está muy bien. Entonces, hasta eso he cambiado. Viste, sí. Pero hay un clic. Pero ¿por qué estabas contando? Porque ahora un tajo es la galletita. Pero como sea, ahora vamos a tomar más. El pan. El pan. El niño siempre tenía que untar. O sea, a la noche. Preparar ella. A la noche de invierno nosotros siempre tomamos esas tostaditas de pan, viste, porque estamos medio como a dieta. Ya lo queríamos. Como vienen a las doce. Que a la noche no con un poquito de aconsejo a la gente que no tiene que comer de noche. Bien, bien. Hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Da igual. Sí, sí, sí. Ahí tenés. Yo había época que desayunaba y almorzaba y cenaba como un mendigo. Claro, claro. Tampoco no. Claro. Esa la pasé, la garganta que yo ya. Ahora ya desayuno bien y como bien las doce y a la noche. Bueno, ya me cuido bien. Entonces agarramos y bueno, y la niña, entonces yo ponen las tostas. La niña preparaba para todo. Tiene que estar medio antes preparando el plato con toda la manteca y dulce para poner la pava. Y aparte dicen los guachicos de la familia. Claro, la señora. Y se van todas las semanas a la mujer a la mierda. Ella dice, los oches se mandan a la mujer a la mierda. La más grande. El pendejo y sueldo se mandan a la mierda, se juntó. Sí. Ah, se fue el bebé, no. Se mandan a la mierda, se quedan a su vida. Con la bebé. No quiso estudiar. Está bien. Y le dije, cuídense con la chica, ¿no se cuidaron? Ya está. ¿Está laburando? Está laburando. Está laburando conmigo. No estamos haciendo las cosas, está laburando conmigo. ¿Y tú no eras tan contenta de llegar con él? No, chotaste. El amor de su vida, conocí. Bárbaro. O sea, ¿quién quedó en la casa? Es que no está muy contenta de la madre, la chica. A la suegra, la suegra. La suegra, viste, pero bueno. Y entonces te quedaste con palomita y con el chico. Me quedo con palomita y el chancho. Es que volvimos de vuelta como empezamos. Claro. Cuando empezamos, como con la manía de media. Ahora quedamos con palomita y chancho. Entonces, ¿qué le decimos? Está la cocina, lo sentamos los dos ahí. No, mi amor. Digo, ahora, esperando, voy a empezar a preparar la tostada yo. Bien. La mantela con dulce de dos. Y vos se mamate. Y yo le voy a preparar el tío a los chicos. Muy bien. Qué bien. El cambio ya tiene que dejar de ser machista. Labio Mendota empezó así también. Oye, empezó con la tostada. No, no. Pero empezó con la mantequita. La mantequita. Ya ya está el miedo todo así, boludo. Me estoy planteando. ¿Para cómo no puedo ni hablar, boludo? Porque los otros días dije. No sé qué fue que me preguntó que me gustaba el bailando o el cantando. Sí. Y que yo dije. Yo te pregunté. ¿Vos me preguntaste? Sí. Y que yo dije el bailando y me preguntó. No sé qué fue que me preguntó por qué. Sí. Y bueno, por todas las cosas. Se le enojaba. Bueno, o sea. No te digas. Estaban envenenados. Como la maldición del sur. ¿Qué maldición del sur? ¿Qué maldición del sur? Y se mandó una pensión de que... Yo le dije. Y yo, usted, veanlo en la forma que digo las cosas. Con el tiempo me van a conocer, se van a dar cuenta, lo dicen joven, chiste. Pero por ahí les duele ellos. Sí, claro. A mí también me doy lo que me dieron un sándwich y botón. Es que me mandaron una pensión por buena. ¿Sabes lo que estamos haciendo hoy? Empanada de entraña. Sí, estuve con el cocinero conversando. Muy bien. Me gustó mucho la empanada.